Si me acabo la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas a olvidar Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo No te cagas mis besos en los propios brazos de que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar en tu llanto No te quiero mirar con mis ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto Y que quieres tanto No te cagas mis besos en los propios brazos de que esté contigo Y te solté la rienda Gracias Eso está increíble y está muy trabajado Tú tienes ya tiempo cantando y cantando esto, ¿sí? Pues sí, sí, empecé a cantar baladas en una iglesia a mis 11 años Sí, fue el género que adopté, que amé y que por supuesto con la actualidad se tiene que cantar de todo Pero eso es con lo que me vive el corazón Por eso una versión tan mexicana Quise meterle una... Exactamente Una aclaración ¿Ven qué bonito se oye la música ranchera mexicana en pop? No estoy mal, no estoy equivocado No estoy loco, yo sé lo que estoy haciendo ¿Cómo te llamas? ¡Herson! 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 Tengo 24 años, soy de Costa Rica pero vivo en Ciudad de México ¡Pura vida! ¡Pura vida, exactamente! ¡Pura vida, Costa Rica! Muy bien, oye, tienes un registro tremendo y la verdad una potencia también Que creo que a todos nos llegó Me encantaría escucharte en los graves, todo ese registro Nos agarraste la rola desde el verso muy alta, ¿no? Entonces sí, creo que debes de tener un rango maravilloso para poderlo trabajar Tanto en el regional, ¿por qué no? Pero también creo que las baladas debes de lucir de una manera hermosa Para que el público te disfrute mucho, ¿no? Sabes que es admirable que estás cantando este género y eres de Costa Rica Entonces tiene muchísimo mérito que lo hayas hecho tan bien Así que muchas felicidades Sí, muchas gracias La música mexicana pues tiene esa versatilidad de que entra en cualquier país del planeta Y en Costa Rica aman la música mexicana, aman a los artistas mexicanos Este... En todo el mundo A mí lo que más me gusta de ti es la voz popular que tienes O sea, tienes una voz para radio impresionante Este... Yo te diría que un poco utilizando una frase o una palabra que utilizó Lupillo Con otro participante, tienes voz de pueblo Y eso es muy importante Porque te acerca y te ahorra un camino inmenso Así que bueno, bienvenido a la voz Que te vaya muy bien dentro de este programa Muchísimas gracias Gelson, ¿te llamas? Gelson Gelson Gerson Gerson, correcto Ah, ok Quiero que recuerdes algo, analices algo antes de seleccionar ¿Con cuál equipo te vas a ir? No existe ningún artista popero Que grabe pura canción mexicana, pura canción ranchera Y tú puedes ser la excepción, tú puedes cambiar eso Porque aquí lo acabas de demostrar En 90 segundos, mira los que volteamos a verte Entonces piensa bien en eso Porque es una estrategia muy inteligente Si la piensas bien No hay popero que diga Yo voy a ser popero Pero me voy a dedicar a cantar Tragos amargos en pop No te la imaginas Y la gente no se la imagina Pero es una canción muy popular Que yo sé que la gente mexicana al escucharla Van a decir Oye que bonito canta este muchacho O sea, así de fácil Piénsalo Gerson No te doy una tarea muy difícil Pero sí A mí no me gustaría hacer un trabajo de decir Soy director artístico Y creo que debes de empezar a combinar esto con el otro y todo Creo que es muy pronto Más bien pienso que el camino que debemos agarrar ahorita Es de una muy buena preparación De preparar muy bien tus temas Y en el camino Ir platicando de música Y ver que se compone Para hacerte un traje a la medida Con buenos compositores Ya sea En el regional El muchacho El muchacho Está preparadísimo Pero siempre hay que prepararse Por eso le picaste el botón rojo y lo volteaste a ver No, sí No, claro Porque canta hermoso Pero también creo que la preparación Es parte de un camino bien importante Para llegar a hacerte un traje a la medida De que acabe la voz Ojalá ganar Eso estaría increíble Pero también la evolución tuya como artista En la experiencia de lo que todo esto dure Creo que va a ser para ti algo muy bueno ¿No? Entonces me gustaría mucho compartirlo contigo todo ese camino Muchísimas gracias Bueno Ya es el momento de que elijas qué equipo quieres ¿Con qué equipo vas a continuar tu carrera dentro de la voz? Pues para serles muy sincero Todos son artistas Que admiro mucho Algunos los conozco De mi familia Es una familia cristiana Y por ende Te conocen desde hace mucho tiempo Y todos son artistas Que conozco y que respeto Pero algo que mencionaba Y que se me ha hecho muy interesante en México Es que yo tengo apenas un año en México Y pues sí Me ha tocado aprenderme muchísima Muchísima música de banda Porque en mi país se consume mucha música mexicana Pero la música banda Hay mucha música muy de ustedes Y se me ha hecho un género de descubrir Muy, muy interesante Que... Eso va a hacer que yo... Me decida por quién quiero irme Y me voy a ir con... ¡Bien! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bien! 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 ¡Felicidades! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Bienvenido papá! ¡Dios te bendiga a mí! Abrazo a tu familia ¡Te manda bendiciones de mi parte! ¡Muchas gracias! ¡Pura vida señor! ¡Pura vida! ¡Disfruta el loco ese! ¿Eh? ¡Apréndale mucho! ¡Órale! ¡Ahí está! Tomaste la mejor decisión ¡Muchas gracias! ¡De verdad! ¡Estamos! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Bien!